Amigos, estamos en el drive-thru de Carl's Jr. ¡Qué emoción! Buenas tardes, soy Carl's Jr. Hola, buenas tardes. ¿Ustedes tienen el cual de qué es? ¿De carne o de pollo? De carne o de pollo, porque tiene las dos. Ok, ¿me puede hacer uno de pollo, por favor? De tres pollo y de dos. ¿Disculpe? ¿De cuántos pollo y de tres o de dos? ¿De dos? ¿Cómo? ¿Qué trae el combo? Papita regular, pero puede ser ganada para curar los cebollos, papas fritos, papas machos, tallos de pollo, jalapeño poppers. Ah, ¿me das jalapeño poppers, por favor? ¿Y la bebida de postre? No, sin bebida. ¿O tiene agua? Sí. ¿Está bien, por favor? ¿Ustedes tienen los postres? ¿Ustedes tienen tres agitulantes? ¿Ustedes tienen los ingredientes de la vainilla? Eh, no, sin postre. ¿Y usted le puede agregar más, cómo se llama, pepinillos? ¿Pepinillos? Sí, por favor. ¿Y tiene salsa picante? Búfalo. Ajá, por favor. ¿Contra esta búfalo? ¿También la pudiera? ¿O aparte? Aparte. Ok. ¿Te gustaría completar la orden? ¿Solamente? Si me gustaba, te cancela un monto a ese. ¿Puesta colonia? La esperamos pronto. Gracias. Un gusto. Ah, no sé cuánto es. No escuché cuánto me dijo que era. Hola, buenas. Buenas tardes. Serían $6,050. Sí. Gracias. Me puso Coca-Cola, pero yo no pedí Coca-Cola. Supongo que así debe ser, como un refresco. O sea, aquí perfectamente se puede hacer el Switch Challenge, en donde una persona está aquí manejando y pide la orden, y después le pide al señor que le traiga otra cosa más. Entonces cambian de asiento con otra persona. Así que el que lo atendió puede ser como, oh, es una nueva persona. ¿Qué pasó con la persona pasada? Y así. A mí me encanta ver esos videos. ¿Quieren que haga ese video? Me encantaría hacerlo con mi hermano. A ver qué tal. Lánzame un swing, swing. Quiero decirles que estoy muy emocionada. Pedí la salsa búfalo, la picante. Es que es mi primera vez pidiendo Carl's Jr. Entonces vamos a ver qué tal. Vamos a ver si es una buena experiencia o una mala experiencia. Les digo. Luego, ustedes saben que yo siempre lo digo. O sea, yo no puedo como contenerme. Yo creo que ustedes no me escucharon lo que acaba de decir. O sea, mucha bulla. Pero siento que así está mejor. Es como más personal. Bueno, yo no me puedo contener en decir cosas falsas. ¿Me entienden? Yo siempre tengo que decir como la verdad. Y lo que yo siento. Porque si yo les digo mentiras a ustedes. No puedo. O sea, con qué cara los veo a ustedes. ¿Me entienden? Esa soy yo. Cuando a mí me molesta algo. A mí se ve. Se me nota que me molesta. ¿Me entienden? ¿Tú me entiendes? Y pues bueno. Ah, bueno. Desde ese momento en que pedí la orden. Ya estábamos tomando el tiempo. Ahorita está sin editar. Así vamos a ver cuánto tarda en llegar la comidita de Carl's Jr. Es que no puse el cronómetro. Pero pues como estoy grabando. Ahí está el tiempo rodando. Lánzame un swing, swing. Me duele la espalda. ¿Vamos a poner el tazón? ¿Tenemos este tazón? ¿Concille? Sí, traérmelo conmigo. ¿Qué? Sí, traérmelo conmigo. Sí, traérmelo conmigo. Sí, traérmelo conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Mucho gusto. Hasta luego. 4 y 17 pm. Quién sabe cuántos minutos duró. Estamos al minuto 6. Bueno, me voy a parquear y vamos a comer, amigos. Pide un globo. El día de hoy y tendrás la mejor orden del mundo. El golpe avisa. Sí, ok. Y hola, amigos. ¿Cómo están? El día de hoy. Eso le es difícil. Oh, my God. Oh, se me cayeron. ¿Qué son estos? Ay, tenemos jalapeño poppers de Carl's Jr. Primera vez que pruebo jalapeño poppers y primera vez que pruebo Carl's Jr. O sea, dos videos en un solo. Voy a sanitizar mis manitos. Soy muy emocionada. Pues me voy a asfixiar aquí. Ahí hay un señor. Oh, no. Señor, no venga para acá. Oh, se fue. Bueno, y este es una opción keto que hay en Carl's Jr. Yo lo pedí con pochito. Ustedes pueden pedirlo con carne. Vieron la delicia. Bueno, vamos a probar el jalapeño poppers. Oh, my God. No sabía que tenía quesito. Oh, my God. Delicioso. Uy, esto ya se me mojó todo. Y está picante. ¿Será que le habrán puesto pepinillos? ¿Lo ven, amigos? Me encanta esta lechuga. Es una lechuga llamada Iceberg, creo. Tiene dos pollitos. Oh, por Dios. Todo esto me costó caro. O sea, me costó 5,800 y algo. Ey, y no me dio agua. No me dio agua. Yo pedí agua. Ustedes vieron que yo pedí agua. Tranquila, Chequy. Está muy brava, ¿verdad? Delicioso. Ey, qué mentira. Aquí no hay pepinillos. No se le llaman extra de pepinillos. Una... Unos cuantos. Como dos. Ay, no. Unos cuantos. Unos cuantos. pero es gigante y 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 estoy comiendo muy atacada porque ahorita tengo una cita entonces tengo que ir como rápido rápido amigos van amagos vamos a abrir esto vean lo ven mmm delicia delicia así goce me matan mmm 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 es esa delicia pues vamos a ponerle más picante salsa búfalo cheers mmm mmm oh es muy picante hay un carro parqueado a la parmia es un señor es un señor Se fue a otro lado Dejó la música encendida Es que hay una señora en el carro Y creo que me está oyendo Mi parte favorita Es que al principio Me pidió pedir aros de cebolla Pero luego él me dio la opción de chicken Jalapeño poppers Entonces puse jalapeño poppers Lo han probado amigos Si lo han probado comenten abajo y pongan una estrella Bueno comenten una estrella si han probado Carl's Jr Y si has probado este Comenta jalapeño poppers Delicioso Voy a volver por esto Por los aros de cebolla Es que yo creí que era como El jalapeño entero Y adentro Tenía como Cream cheese Como un queso crema Pero no sabía que tenía Quesito Es picante Y yo con las ventanas cerradas Y con este soy ¿Cuántos trajes veis? Disculpen que siempre he enseñado esto a la pantalla Pero en serio Es una delicia Para que ustedes Capten Y coman un poquito Delicioso amigos Si llegaste hasta aquí muchas gracias Por ver este video Y también quiero mandarle un saludito A esta personita que está apareciendo en pantalla Muchas gracias por tu apoyo Y pues les dejo mis redes sociales Para que me sigan Porque ahí Porque ahí pongo sneak peeks Para que ustedes se enteren un poco de mi vida Salvaje Es broma De mi vida Pues Hay unos detallitos Para que ustedes vean Y se entretengan Y bueno Otra cosa es que me gustaría hacer como Retos O Bueno no No retos Sino que videos En donde les pueda mostrar Cuanto tarda Cada Compañía De comida rápida Por ejemplo Ya vimos cuanto tardó Carl's Carl's Jr's Entonces quiero probar como con otras A ver que tal Y pues amigos Ya saben No hay que estar triste ¿Por qué? Porque ya solo hay una Chamo Así que chau Los quiero Y pues bueno Los tengo Chau Chau